Buenos días, mis chicas y chicas y chicos. ¿Cómo están? Sí, mi cama está sin asignar. Estoy acabándome de levantar. Yo anoche no pude dormir. Este peinado que esta muchacha me hizo, yo no pude dormir anoche. Yo terminé flojándome. Mira, yo me flojé una cuanta gomita, yo no aguanté. ¿Y dónde usted va, bonita? Yo acabo de levantarme, mi amor, y yo quiero piscina. ¿Y mi cabello? Yo quiero que ustedes vean esto. Yo quiero que ustedes vean este panorama, miren. ¿Y mi cabello, bonita? Bésale la mano a la muchacha, chicas. Tu cabello tío, yo te voy a deslizar hoy. Eh, papi está allí limpiando la piscina. ¿Y para dónde va, mami? Para la piscina. Yo anoche no dormí. Miren, muchacha. Una cosa. Hola, Miki, papi, me echa la mano a mamá. Me echa la mano. Ven. ¿Dónde están todos los niños? ¿Estaban acotados? Miren la mano a mamá. Mira cómo vienen en filita atrás de mí. Miren la cara porque me vio en traje baño. Miren la cara que él puso cuando me vio en traje baño. Ay, chicas. Miren. El paciente fue un... ¿Cómo es? ¿Cómo es que se dice? Que saqué el filtro y le puse de ese. ¿Cuál le pusiste? La paja de esa. ¿Y qué pasó? Que yo como era una bomba más rápida. Eh, eh, nosotros compramos ese filtro, pero ese filtro no, no, ¿eh? El filtro, primeramente el filtro es muy pequeño y la bomba tiene poca fuerza. Sí, es muy pequeño el filtro para esa piscina. Toma, papi. Buenos días, buenos días. Bendiciones. ¿Cómo le amanece a ustedes por allá? Yo vine a acostarse. Estamos por aquí probando. Probando esta bomba. Creo que me salió muy pequeña. Pero vamos a ver que se resuelve. Le quité este filtro. Ay, qué lindo. Sí. Ese, pequeñito. Y le puse de esto. Yo creo que ahora sí va a seguir trabajo. ¿Todo bien? ¿Está bueno? Ay, sí, ven, papi. Ven. Ahorita pongo yo. Manda la muchacha. Pon esa mujer para allá y ven tú y yo. Yo quiero que ustedes vean el limpiador de piscina que él se inventó. Enseñáselo, papi. Con un tubo, mire, él le amarró. ¿Qué es eso? Sí, como un fieltro. Y hizo una bombola. Oye. Una bombola. Y ahí él está limpiándole su piscina, su muchacha, que vienen ahorita a bañarse. Déjenme yo alistarme. Espérense. Mi celular. Yo salí ya hace un ratito. Ya yo lavé esto aquí. Aquí adelante. Que los perritos se hicieron cacá. Ellos están todos metidos ahí adentro. ¿Será que no durmieron anoche? Todito están metidos ahí. Yo le puse comida. Ya mire, todo esto aquí yo lo lavé. Porque ellos se hacen mucho pipí ahí. Miki se siente como malito. Yo soy guapa con Miki. Espérense. Jehová. Ahora sí. Ya se aclaró. Les decía que yo estoy guapa con Miki. Ya mire, yo no podía mojarme los cabellos. Ahora mire, yo mandé a comprar esto con Kino. Esto es agua azul para rizarme los cabellos. Pues sí. Miki me le está dando mucho golpe a los perritos chiquitos. Y yo estoy guapa con él por eso. Eh, Stacy. Eh, ¿a qué hora vamos a hacer el video? Veo. Chicas, ya me bañé. Eh, ahora miren a qué voy. Voy a oír el mensaje de hoy. Ya empezó. Pero estaba aquí compartiéndolo en YouTube, en Facebook. En lo que escucho el mensaje me voy a ir maquillando. Ya tengo esto aquí listo. Déjenme venir a buscar mi pastilla que no me la tomé ahorita. Eh, en lo que escucho el mensaje me voy a ir maquillando. Porque, eh, lo que yo voy a cocinar hoy es una ensalada y quiero grabarla. Pero no me acuerdo si es ensalada. Ya yo la tengo en el canal. Lo voy a buscar ahora. Me llévanme mi pastilla. Yo no me desayuné. Chicas, déjenme apagar esta, el televisor. Ah, ahora sí, ya la apagué. Eh, me maquillé. Miren, este fue el maquillaje que me hice. En lo que escuchaba el mensaje. Miren, aquí tengo, eh, ¿se acuerdan la blusa de Shane? Que me voy a poner y me voy a poner estos aretes. Esto me voy a poner. Por eso me hice ese maquillaje con ese color ahí arriba. Eh, ahora, antes de grabar el video de Shane, voy a esa pestaña me está molestando esa. Voy a grabar un video de receta porque, eh, aquí tienen hambre y yo no he cocinado. Miren aquí donde tenemos la ropa de Shane. Eh, está toda planchada. Mi esposo la planchó anoche. Eh, yo, yo, vino un poquito estrujada, pero, ay Dios, perece. Eh, yo siempre trato de darle como una coteja habitante de, de ponérmela la ropa. Eh, déjenme decirles que, Stacy. Ven, ven para que se le muestre a las muchachas. Déjenme mostrarles como, miren. Yo no me voy a dar nada. ¿Por qué? Porque me da cositas, quiero ponerle la mano, entonces como que. Miren, espérese que se desenfocó este, sí. Pero pa' la cara, pa' que ella te buque. Porque que tiene el enfoque automático. Miren cómo le quedó su pajoncito. Tú ves y a la señora que yo te dije que aquí a falta, aquí abajo, me hacía falta. No, venga. Ya no puedo irnos aquí. No pongo las manos. ¡Ah! Ahora la quieres que le ponga, a la, ¿y tu papá te vio? Sí. Que te dije. Estoy muy bonita ahí. Tienen todos los dientes. Esto se debe pintar a ver. No, relajes. Y yo dilo, y yo salude con los dientes. Esa pestaña, me está molestando. ¡Pua mía! ¿Eh? Pua mía. Esa pestaña ya no sirve, en Carlos yo me la he puesto como tre veces. No importa, yo me... No, las pestañas cogen bacterias, ¿oíste? Sí, sí, sí. Miren, pues sí, muchachas, ellas se están maquillando porque Stacy, de la ropa de Chen, hay ropa para Stacy. Para Caro no, yo ahora le pedí a Stacy. Papi llegó ya. Pero porque me... Ah, yo estaba viendo como era la cámara. Sí, amor, vamos, voy a grabar un video de receta. Papi, el encargado de utilería, cuando yo voy a grabar. ¿En el tarde la blusa? Sí, amor. Muchachas, miren, ahorita... Ay, esto se acabó. Ahorita yo hablo con ustedes porque ahora tengo que cambiarme la blusa, arreglar todo esto aquí para que se vea bonito. Chicas, ya estamos comiendo. No lo he llegado a grabar porque, miren, sudé. Ay, era haciendo una cosa y la otra porque aparte tenía, estaba cocinando otras cosas que no eran del video. Ponme un poco de agua ahí, por favor. Eh, gracias. Eh, miren, ¿qué estamos comiendo? Eh, frito, huevo, porque la muchacha aquí no quería pescado. Bueno, ensalada de pasta, que fue la que grabé hoy. La de Carolina es diferente porque ella no come nada con tuna, ni marisco, ni nada que sea del mar. Mmm. Y, ¿qué más? Ya. Papi y yo estamos comiendo, miren, yo estoy comiendo pecadito con ensalada de pasta. A lo mejor y bien. Y nada. ¿A lo qué? A lo mejor y bien. Y, desde que termine de comerme esto, voy a cambiarme de ropa para grabar el video de Chen. O no sé si voy a ir a hacerme las fotos primero y el video lo grabo más tarde. Bueno, me baño, me pongo mi cosa. En verdad, yo me veo muy bonita. ¿Eh? Tú, mamá. Que en verdad, yo me veo muy bonita. Ay, no, tú no te ves bonita. Bueno, a mí no me importa. Ya, hoy te pueden decir la brocha y no te vas a sentir mal. No me importa. Esa es la actitud. Hablamos bonita, muchachas. Buen provecho para que estén almorzando en este momento. Muchachas, ya me retoqué el maquillaje. Me refresqué un poco. Porque, wow, Dios mío. Qué calor. Si la gente supiera lo que nosotras las mujeres pasamos en esa... Ay, ¿por qué está tan claro? Espérense, chicas. Ay, Jehová. Pues, sí, lo que nosotras pasamos en esa cocina, cuando nosotros nos metemos ahí. Jesús, Padre Eterno. Bueno, ya bajamos la ropa. Mírenlo aquí. Ustedes van a ver lo lindo que me queda eso. Esa blusita. Eso me queda precioso. Eh, ahora estoy esperando... ¿Dónde puse mi... Ah, mírenlo aquí. Estoy esperando que... Ya. Me tengo que llevar esto. Mi lente. Eh, porque... Me voy a poner... Estas gafas. Miren. Esto es para una foto. Voy a poner estas gafas. Ja, ja, ja. Parezco un abejorro. Eh, tengo que llevarme todos los labiales. Déjame ver. No, pero no sé algo de esto. Sí. Hay que llevarse un palito. Miren. ¿Qué tiene? Pero para eso me quedé yo. Aquí para cerrarla. Uy, ches. Eh, ya vamos saliendo. Nosotros vamos a ir a un sitio que esté solitario. Que no haya gente. Aquí vamos. Guau. Hoy hace un sol. Hoy sí era un día. Para estar metido en esa... Guau. Esto sí está caliente. Está abierta, ¿verdad? Hoy era un día para estar metido en esa piscina. Porque el día está, miren. Terrible. Es súper caliente. Déjenme ponerme el cinturón. Las calles están súper solitarias. Bueno, hoy es domingo. Los domingos casi siempre más o menos es así. Pero sí, las calles se ven vacías. No tenía tiempo de salir. Las muchachas van aquí. Y a Stacy voy a hacerle unas fotos. Carolina vino para mirar. Ella no va a salir del vehículo. Como quiera aquí cargamos guantes y... ¿Y cómo es, papi? Macarilla. Y macarilla. Pero nosotros no vamos a salir de... Vamos a ir a un lugar donde no haya nada de gente. Y Carolina no va a salir del carro. Es simplemente para no tomar las fotos. Pero me sentí la arena. ¿Quién te dijo a ti que vamos para playa? Yo te digo a ti. Dígame, ubíqueme. ¡Muy bien! 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 ¡Ya! muchacha, nos paramos ahora, ya terminamos de hacer las fotos ay dios mío, espérense ¿qué pasa papi? hay coco, pero no tiene nos paramos donde un coquero a ver si conseguíamos dos cocos con masa para una receta, pero papi, pero tú me preguntaste, ¿puedo cocos llenos? sí, el nuevo coco con masa el nuevo coco queda más de agua está nuevo, ¿por qué está nuevo? el gigante come coco yo me voy para la marina ya no vamos para la casa nosotros nada más salimos a eso Carolina no se quiso desmontarle a comer con salina claro, ¿por qué no te desmontarle? Carolina lo que está nerviosa con que yo vaya a deslizarla porque yo di que hoy la voy di que, di que hoy la voy a deslizar te encontré la cámara ay, ¿qué pasa? pero mamá te voy a deslizar no, yo, yo muerta, muerta, pero deslizar muñeca, muñeca pero no está quedó muñeca, muñeca lo que pasa es mira que lindo, la areca yo la encontré en el carro pero no veo el otro el otro anda por ahí ahí está, mira ella quiere que yo la deslice pero cuando yo llegue ahora yo voy a hacer el video de Chain y después que termine el video de Chain como a las 6 o las 7 yo quiero hacer un video en vivo porque resulta pasa y acontece que yo tengo que hacer un video en vivo para mis muchachas de Europa que se acuestan temprano entonces ella entenderá que fue por una buena causa mañana es la mañana y que yo la voy a deslizar a ella ay no mami ella se va a levantar temprano chica acuérdense de de la de la vaina de esta muchacha ¿eh? miren chica nosotros íbamos cruzando por esta calle y yo vi esa casa que se alquila y yo llamé anda el hombre yo le dije Kino esa es la casa para mí me dice ¿cómo hace? y yo sí esa es la casa para mí no yo hablé con el hombre él dijo que si la quieren ver ¿ustedes saben por qué chica? esa es la casa para mí tiene 4 habitaciones y yo quiero una habitación y yo puedo hacer un estudio que yo quiero en una de las habitaciones tiene un gazebo detrás tiene cisterna agua fría agua caliente tiene mata de plátano área de lavado área de lavado y darle un chico para adelante papi lo más importante tiene una mata de guanábana y tiene una mata de cosas de tiene mata de cereza allá atrás no ya está ahí tiene marquesina de cosas esta luz de por aquí ¿cuál es papi? la misma de nosotros y la y el telecable wow señor si yo pudiera alquilar esa casa padre mira el patio que tiene allá atrás mira que patio esote no y vivíamos solo ahí y mira y míralo bien que está despegado despegado de todo el mundo ahí puedo yo bocear como yo boceo y a nadie le molesta allá abajo también y cuando hay nadie atrás así atrás lo único es papi que por ahí tiene que aparecer culebrita pero eso es monte y culebra tú sabes que eso va incluido en el paquete cerra la puerta es el consuelo que tú me das muchacha miren yo le voy a hacer una cosa mami a mí la blusa miren esa otra está no, no te apures que yo no lo estoy enfocando miren yo le voy a hacer una cosa yo le había dicho a Kino Kino yo quiero buscar un localcito chiquito para alquilarlo para yo hacer un estudio algo que yo tengo en mente que el señor ha puesto ahí en mi cabeza en mi cabecita loca yo soy una mujer que me gusta mucho inventar me gusta reinventarme si me fue mal lo dejé pero me gusta hay que avanzar y Kino me dijo no más pero para uno escúsenme que ustedes ven esta parte pero es que este vestido está un poco descostado Kino me dijo yo tenía años que yo no veía un teléfono de eso de lo de antes yo lo barcoteé ay Dios mío Kino me dijo ma pero para buscar un localcito donde te van a cobrar luz, agua todo eso es mejor buscar una casa más grande yo lo hablé con Marobi porque a mí me gusta mucho pedirle opinión a él de las cosas y él me dijo Kino tienes razón es mejor tú buscar una casa más grande paga un poquito más un local te va a cobrar más y cuando tú vienes a ver te sale más caro que tú alquilar una casa porque tú vas a tener que pagar la luz el agua todas esas cosas que aquí se cobran escúsenme y cuando yo vengo ahora por ahí pasando veo esto por aquí no es un residencial es como una urbanización pero es más tirando a barrio pero es tranquilo ¿verdad papi? eso hay se le ve tranquilo ay pero eso me encantó ay aparte de que me puedo quedar con todos mis perros ¿eh? mira esa papi no podemos quedar con el negrito no vamos a casa vamos a dar un chipapareo ¿eh? y por eso esa es la uva esa no claro pero no no para tanto mi hija esa es la suya la uva esa no mi hija de por Dios ay que linda esa casa hasta allá arriba hasta allá arriba la subí yo ¿a ella? ajá y le enseñaste cuál es la calle más segura y yo mi chacha miren yo le voy a decir una cosa en la Biblia dice que si yo va a novela va a novela la guardia si yo llevo el cinturón quitado porque nosotros vamos al pacitico vamos metidos en un barrio que es totalmente muerto y vamos miren miren como que vamos miren el pacitico porque todo el mundo es cerrado y eso allá arriba se tuve un perro a ladrar te acuerdas me pueden dejar decir les decía que que la Biblia dice que si yo va a novela va a novela la guardia y es así pero yo siempre le he enseñado a las muchachas si un día nosotros no estamos en la casa o estamos separados tiembla la tierra muy fuerte o aún estemos en la casa y tiembla muy fuerte pasa cualquier situación yo le dije ya no esperen por mi por Kino no esperen por nada cojan para arriba wow que linda están las verjas de esa casa mira que lindo me encantan mi quelada volví al tema entonces yo les digo a ella papi de que tú te ríes no a mí no me gustan esa casa está tan grandota eso es demasiada casa para mí con eso mira con eso tú compras una casa donde tú vives bonito y cómodo y le das de comer a un pueblo entero o le paga la educación a dos o tres niños hasta el bachiller con lo que cuente esa casa entonces seguimos aquí les decía que yo siempre le digo a ella miren si un día tiembla la tierra por donde ustedes tienen que coger este y si ya saben para subir la uva para arriba si hay cualquier amenaza de maremoto y todas esas cosas ay que bello este ese solar ustedes tienen que enseñarle eso oye me traigo un pájaro ¿y qué fue? me traigo un pájaro no un pájaro y tomeña volante papi mira papi ahí si hay tierra para sembrar la mata no hay wow si encontráramos una fundita mira por ahí por la orilla y nos robáramos un ching de tierra miren ese solar pasé una casita miren con esa mate mango ahí atrás wow yo haría la casa allí aquel lado donde están las mate plata ni esa mate mango ahí en el patio para poner un columpio termina el cuento ¿cuál cuento? anda repita el video ¿eh? se me olvidó no ya yo hablé que si un día tiembla la tierra no fue ahí que yo quedé si pero no terminaste pero está bien si yo le dije que corriera para arriba para subir la uva y que hay que enseñarle a los hijos a eso que tienen que hacer si un día hay un temblor si hay cualquier cosa hay gente que se piensa ahora si volví a coger el tema espérense hay gente que se piensa ay pero eso no va a pasar o aquí yo no estoy en una falla o yo estoy cuando todo esto que estamos viviendo pasó nadie lo esperaba nadie esperaba un virus que te iba a trancar en tu casa nadie esperaba un virus que iba a matar tantas gentes nadie lo esperaba así nadie espera las cosas que van a pasar y todo esto todo esto ay hombre espérate que que ella ella la pobre no ya sabe ya está ah ya está bien ya está bien eh donde iba que nadie espera que estas cosas van a pasar y tienen que esperarlo porque porque la biblia dice que en los últimos tiempos todas estas cosas iban a acontecer habrían guerras rumores de guerra terremoto hambre pestilencia todas esas cosas que vienen terremotos que vienen catástrofes naturales grandes para el mundo para las naciones si vienen tense preparado porque van a llegar no vivan como que viven en el limbo como que tienen pajarito dos pimpones ahí no hay que vivir preparado porque todas esas cosas van a acontecer ustedes saben por qué porque la biblia lo dice y la biblia no se equivoca eh a mí ahí está mi casa no a dónde la casa esa fea enorme miren ese solar miren para acá hay unos solares hubo una persona que me preguntó en un comentario que como cuánto cuentan unos solares para acá estos solares en este sector se hablan de millones todo depende del lugar donde esté y los metros que tenga pero los metros aquí ay sí mira la pintaron ya nosotros estamos donde nosotros vivimos miren ya hay un lugar allí donde yo me quiero hacer una foto pero ay Dios yo no he podido dar con la cámara con ponerle el enfoque me voy a poner a estudiarla cómo hacerlo que todo lo de atrás se desenfoque y lo del frente me quede enfocado si el retrato pero eso tiene es la apertura del lente que se le hace eso pero no me recuerdo dónde es mira yo quiero una foto ahí tú ve con esas matas ahí una bicicleta oye eso yo ahora llegué a una bicicleta yo siempre quería una bicicleta y ustedes nunca me van a no yo no porque yo no voy no es verdad que yo voy a estar gastando cuarto en una clínica en un hospital si un solarcito así un solarcito como ese para nosotros pero ese no tiene mata tú vete si mira este bueno porque este aquí mira hay plátano hay guándules pero tú quieres un solario o tú quieres para eso la va a construir no pero yo quiero si tú ves que hay cosas sembradas porque es una buena tierra y se puede sembrar ese es el punto porque hay solares que no tienen sembrados y son buenas tierras bueno yo lo que quiero que ver que ver frustro que den frustro porque yo quiero cosas sembradas claro mira y no se da nada porque hay agua que sembrar yo yo quiero frustro llegamos señores la vecina mía de allá arriba miren déjenme mostrarles la vecina mía de allá tiene el arbolito todavía muchas veces y si ella te ve y si ella te sigue papi dale para atrás para que la muchacha vea y si ella te sigue y si ella te sigue pero tú eres peor que tú le estás dando para atrás miren señora miren muchas veces yo entretene mi trabajo miren miren ella su trabajo dale patrín para adelante al carro ella tiene su arbolito y lo lindo mi amor ella lo tiene decorado decorado entonces qué hay de malo no buena idea que hay de malo en que yo ponga mi arbolito yo puedo poner mi arbolito ahora porque ya que nosotros vamos a estar hasta el 2022 con esta situación pues no hay la navidad puede ser cualquier fecha yo puedo poner mi arbolito ahora que hay una una espada entremedio si yo me tiro de barato mira la columna que columna comienza de de abajo primera segunda y tercera primera segunda ay pero yo no me ha visto eso y por qué así me invito a mi mamá que donde ella llega vive mirando las costuras a ver si están bien hechas miren aquí no quiero se dio cuenta de eso y yo no me había dado cuenta miren la columna de abajo miren la de la segunda miren la de la tercera Carolina la tercera es más grande que la de ay Dios mío más bruta y no aparece otra que fue lo que es abrió por aquí y ven atrás ella abrió este portal para después abrir el otro miren que le voy a decir una cosa esa muchacha tiene una felicidad con ese pajón pero me quedó bonito el cortecito miren ella ella está súper contenta con ese con ese cosa ay pero ese conjunto está muy lindo pero no colado de mí tú me estás tirando puya está ahí sí chégame me pego un chima ya lo pegaste ya hay chégame chégame chégame